Las necesidades en Siria son más grandes que nunca ante una grave crisis económica exacerbada por la guerra en Ucrania. Así lo han alertado las ONGs presentes en el país ante el inicio este lunes de una conferencia de donantes organizada por la Unión Europea. Las organizaciones temen que un desvío de atención hacia Ucrania merme aún más los fondos destinados a Siria. La sexta conferencia de Bruselas, en busca de financiación para Siria y para millones de refugiados huidos a otros países de la región, llega después de que los fondos para esta causa cayesen en picado en los últimos dos años. Tras cerca de 11 años de conflicto armado, la población enfrenta dificultades debido a una crisis económica sin precedentes que les obliga a saltarse comida, quemar ropa para calentarse y enviar a sus hijos a trabajar, y que está aumentando la inseguridad alimentaria crónica. También son enormes las necesidades en el sector sanitario de Siria, donde muchos hospitales y clínicas han sido dañados o destruidos durante la guerra. Un gran número de trabajadores han huido del país o han fallecido, y la mayoría de centros sufren regularmente escasez de medicinas y materiales médicos. Los enfermos tienen que desplazarse más lejos para obtener atención médica, y con los crecientes precios del transporte, muchos se ven obligados a esperar. La crisis humanitaria afecta con especial fuerza a la zona de Idlib, en el noroeste del país, considerado el último bastión opositor y donde hay 2,8 millones de desplazados, la mayoría residentes en abarrotados campamentos.